¡Ey! 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 El canal 79 se mueve, se mueve en nuestro televisor Encontre sin cielo aquel carmelo que tiene, solo como yo Estoy con la sangre en la arena y es por ti ¡Ey! Lo siento nena, estás tan buena y no me lo creo ni yo Me siento dormido con tus problemas, no veas que bien te quedas Estoy con la sangre en la arena y es por ti ¡Ey! 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 El canal 69 se mueve, se mueve en nuestro televisor Entonces me quiero aquel caramelo que tienes, no como yo Estoy con la sangre en la arena, Dios por ti Estoy con la sangre en la arena, Dios por ti Estoy con la sangre en la arena, Dios por ti